Lo bonito y bello, eres tú mi amor ¿Dónde anda esa abuelita borracha? A ver tú, échate algo pa' bailar A mi compara el dominicano Por todos los maniáticos de antaño Daniel Romero y los Daniel Lo bonito y bello que existe en ti mi amor El maniáticos dominicano El cabacho, la cámara chambera Para raza loca Entre tormentas y nubes, nebrina Manita raza loca, anunciamos de llegada en tu cabina Ese es Chango Rodolfo, Laico, Santa Lucía Pura raza loca, ese Chamajo de la veinti Santagrija cuadro Tepo Rocha Tuki, raza loca Latosos Pura raza loca Nunca le importa salir Lo más bonito y bello Para la cámara chambera La cámara canchonda Para Tony El traco de oro Ahora es la panza de oro ¡Muy güey! Porque somos y seremos Y sabemos que al medio moriremos Mientras eso pase Pura raza loca Siempre presentaremos Mario Santa Lucía Chango Rodolfo Santa Grifo Latosos Chamajos Locos, locos, locos Ese cuadro Rocha Tepo Tuki, mojo Telo Laico Mario Sonido twist Y apuera Más alista Capetano Brasa loca Odiala El gol pinche diablo Panchitas Pollo Rocaquina y caras Canelo Junior Peluchito La burra Anthony Miquis Pichón Brijol Chacal Lalito Garroyuta Dos charabanas Cafederos Pura raza loca Pura raza loca Uno niños loca Puro niños loca Metálicos Uno 818 Chapulí Escuadrón Pato Loco Santa Grifo Locos de la 22 Santa María Presente Paco Somán Totiquitas Barrio Brayton Beach Brookin Barrio Doñana Sabuelita La que me gusta a mí Tiene estilo de querer Muy pronto Y sus encantos son armas Para que siempre yo Me vuelva loco La que me gusta a mí Nunca le importa salir Que pasearla Entre mis brazos se siente Como la mujer Échale el hue, 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 hue Abuelita Suave Unito bello es amarte así Y escucharte Toda la raza loca Uno Uno ocho 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 Uno ocho Por qué subir Por qué llorar Capeteros Omeco Locos Acaba de llegar Anthony Jackie Jr Paró chacar Y así Y un Unito bello es amarte así Y 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 así Dible que llena Escopeta Barrio Traviesote Se le respeta Plaza loca Cafeteros Chabaco De la 22 Santa Cribas Cadrones Niños Locos 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 Barrio Presente Barrio Santa Domingo Bueno Fue a la iglesia A pedir perdón El padre me dijo Dijo Inca Te lo dijo Que no Puedo Porque soy Raza loca Nunca me arrepiento Chabaco Locos Cafeteros Yossi Peluche Rubia Junior Jimmy Chino Chacal Bucky Tyson Plebe Escato Diablido Cachurra Raza loca Hoy mañana Y 7 Hoy mañana Hoy mañana Y 7 Hoy 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 Somos lo que somos Estamos lo que somos Raza loca Representamos Chabaco Locos Cafeteros Santa Criba Barrio Locos Barrio 13 Latiquín Malditos Traviasos Reportamos A la verga Los contrarios Hay güey Lo dice el pinche güero Travesote de por vida Barrio Santo Domingo Siente como la mujer más amada Echame la cámara chambera Ese Tony Bailando, cheleando y cotorreando Hay güey Sonreír Sonreír Tizil Gabacho Tizil Gabacho Tizil Gabacho La cámara chambera Ay mamachita Tizil Gabacho Y mi estilo de vida Pensaron que queríamos abrir Ya se la pensaron Estamos aquí Barritos Traveso Barrio Santo Fuego Güero Larry Tachorro Usa El cuervo El plato El chorda Listo es Barrio Capitarre Barrio 13 Niños Locos Escobedro De la Tiquis Ese pinche güero Puro Brandon Tipo Cruz de toda la Habana Que nos acompaña Un saludo especial Davos y caballeros En este programa Un fondo musical Para la Habana Que está cheleando 52 carrales Se entregan el siguiente corrido Lleva por nombre Y se llama